El segmento AC, Fabi, muy buenos días. AC vale diecisiete. Aquí va la pregunta. ¿Cuánto vale el segmento CD para ustedes? Tres. Muy bien, vale tres. Excelente, porque diecisiete más tres te tiene que salir veinte. O sea que esto vale tres. Ese es todo. Se terminó el problema. Al observarse de, mira, voy a colocar lo que he borrado y voy a borrar el diecisiete. Ahí está. Quiero que observes, quiero que observes ahí el segmento. Jóvenes, si nosotros sumamos el X y el tres, esos dos de color amarillo, ¿quién te tiene que salir esos dos de color amarillo? En el gráfico lo que ves ahí. ¿Alguien me puede decir? Fabiana, Jonathan, Daniel, esos tres, ¿quién te tiene que salir? Es observar, nada más. Sí, profesor, no aparece lo que ha pintado usted. ¿No aparece? ¿Nada, nada? Nada, profesor. Ya, un ratito, a ver, espérate, espérate, espérate. Espérate un ratito, por favor. Ya, ahora. Recién. Ya, ahora sí. Esos dos de color amarillo que he pintado, ¿a cuánto lo tengo que igualar esos dos de color amarillo? A quince. A quince, muy bien. Entonces, solamente es observar. Entonces, vamos a colocar X. X más tres, ¿está bien, Fabiana? Ahora, espero que estén escuchando, Fabiana, lo igualas a quince. Y te da, y nos damos cuenta que esa es una ecuación lineal. Se ha formado una ecuación, nada más. Ya, se está formando una ecuación. Entonces, chicos, en esta ecuación, que X más tres es igual a quince, ¿sabes resolver ecuaciones? Ese tres, ¿a qué pasa al otro lado con el quince? A restar. ¿Y cuánto es la resta para ustedes? Doce. Muy bien, entonces, muy bien, Fabi. X vale doce. Nada más. Ahí lo tienes. Ese es el ejercicio número cuatro. Así se desarrolla. Solamente es el tema de segmentos, es suma y resta. Nada más. Y es observar bastante los gráficos. Ya, no salió diez, Daniel, no salió diez. Muy bien, es poco a poco. Ya, poco a poco recuerden que todo es un proceso. No es rápido que vas a comprender. De repente algunos comprenden rápido, dependiendo de cada habilidad de cada persona. Vamos a ver el problema número cinco. A ver, vamos a resolver el ejercicio número cinco. Aquí tenemos el ejercicio número cinco. Observa. Está diciendo, al observar en eso, te está diciendo el ejercicio calcular CD, pero te dice que esta distancia B, mira, de color amarillo, te dice que es igual a esta distancia de color amarillo, porque estas dos distancias son iguales. Ahí lo tienes. Por favor, el ejercicio nos pide calcular o hallar la distancia CD. Esta distancia de color azul, que ahorita aparece en tu pantalla, que lo llamamos que sea X. Ya, jóvenes, resuelvan, por favor. Ok, Jonathan, vamos a ver si sale esa respuesta. Muy bien, muy bien. Muy buenos días, John. Vale, Valeria, muy buenos días. Muy buenos días, jóvenes. Muy bien, Jonathan. Eso sale. Fabi, resuelve. Daniel, resuelve. Un minuto, ¿ya? Un minuto, nada más. Un minuto. Muy bien, Daniel. Empezamos entonces, para no perder el tiempo. Ya pasó tu minuto. Muy buenos días, Jender. A ver, te está diciendo que la distancia B de color amarillo vale 3. Si esa distancia vale 3, por lo tanto, por instinto, la distancia B se tiene que ser igual, te dice. Entonces, esto vale 3. Ahí está. Entonces, nos pide calcular el valor de X. Igualito, al observar el gráfico, si ustedes observen el gráfico, te das cuenta si nosotros sumamos este 3 y esta X de color verde. Si nosotros sumamos ese 3 y el X, te tiene que salir el segmento de esos dos de color verde. Y esos dos de color verde, Fabiana, nos damos cuenta que tiene que ser 7. Es observar el gráfico. Entonces, vamos a decir que 3, que 3 más X, que 3 más X, no tiene que salir 7. Por lo tanto, decimos que X, para ustedes, eso es igual, como dije, Cruz, como escribió Jonathan, perdón, Jonathan y Daniel, X vale 4. Ahí lo tienes. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que viene a ser la alternativa C. Así te va a venir tu práctica del día de hoy. Facilito. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El problema número 6. Ya hay problemas. A partir del 10 ya te voy a complicar un poco más. Aquí tienes el ejercicio número 6. Ahorita lo coloco. Ahí está. El ejercicio nos pide calcular la distancia AD. O sea, que nos pide calcular toda esta distancia de color azul que estoy colocando. Esta de color azul lo llamamos que sea una distancia X. Pero nos da un dato fundamental. Nos dice que el segmento AD, fíjate cuánto vale AD, más el segmento CD, observa cuánto vale C, te dice que vale 150. Nada más. Muy bien, John. Vamos a ver esa respuesta, John. Ahí lo tienes. A ver, inténtenlo, por favor. Dos minutos. Resuelvan eso. Muy bien, Daniel. Creo que sí, John. Creo que sí, eso sale. O que un compañero, Daniel, también escribió esa respuesta. Muy bien, Anthony, también. Muy bien. Sí, creo que está bien. Ya. Vamos a ver. Tienes que hacer un texto más ávimo. A ver. Observen en el gráfico. Fabiana, Cruz, observen en el gráfico un ratito. Jóvenes, si la distancia AD vale X, ya, si la distancia AD, por favor, vale X, aquí va la pregunta. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la distancia CD? Yo te hago un ejemplo con números. Mira. Más fácil, mira. A ver. Tenemos un segmento, Fabiana, Jonathan, para que te des cuenta. Este segmento, voy a partir dos en tres puntos. A, B, y C. ¿Está bien? Jonathan, Cruz. Aquí nos damos cuenta que la distancia AB, Jonathan, imaginemos que esto, mira, con números, imaginemos que esto vale 40. y la distancia AB, y imaginemos que vale 10. Aquí va la pregunta. Jonathan, Fabiana, y Daniel, ¿cuánto vale la distancia BC? 30. Ya, ¿por qué sale 30? ¿Por qué sale 30? Es el, la distancia total menos la que nos da. Claro, la distancia total, la distancia grande que es 40, y lo vas a restar menos la distancia pequeña que viene a ser 10. Y por eso, ustedes me están diciendo que esto vale 30. ¿Está bien? ¿Está bien, Fabiana? Ahora, aquí la mayoría de alumnados se confunde cuando es letras. Mira, es el mismo procedimiento. Mira, voy a colocar el segmento, te estoy explicando ABC. ¿Está bien? Mira, un ratito, por favor. Solamente te voy a cambiar la mentalidad, o el ejercicio, te voy a poner con letras. Pero es el mismo procedimiento. Aquí tenemos el segmento ABC. Te dice que toda esta distancia, ya, que toda esta distancia, imaginemos que valga M, M minúscula. Y la distancia, y la distancia AB, lo llamamos una A minúscula. ¿Cuánto vale la distancia CB? M menos A. Muy bien. Es la distancia del mayor segmento que era M, menos el menos segmento que viene a ser A. ¿Te das cuenta que es igualito que el problema de lo que está a tu izquierda? Es el mismo procedimiento. Solamente que te he trabajado con letras. Pero Fabiana, Jonathan, es el mismo procedimiento. ¿Está bien hasta ahí, Jonathan? Sí, profesor. Bueno, regular. Regular. Es el mismo procedimiento. Siempre para encontrar el segmento con letras, vas a restar el mayor segmento que es M, menos el menor segmento. Porque ya has restado 40 aquí a tu izquierda, menos 10, te sale, por eso te sale 30. Es igual aquí. Fíjense el problema 6, entonces. Jóvenes, AD, yo lo llamé X. AC, viene a ser 50. Fabiana, y Cruz, y Daniel. ¿Cuánto vale el segmento CD? Para ustedes. ¿Cuánto vale el segmento? Perdón. CD. El punto es participar. Si te equivocas, yo te voy a corregir. Yo te voy a corregir. 50. No es 50. ¿Quién? ¿De dónde? Michi, sale 100. ¿Dónde veo 100 ahí? Te estoy hablando, te estoy hablando, no quiero que adivines. No adivinen. Le estoy hablando este gráfico. Nada más. ¿Cuánto vale la distancia CD en ese gráfico? Fabiana, ¿tú qué opinas? Daniel. X menos 50. X. ¿Qué más? ¿Más o menos? Menos 50. Menos 50. Muy bien. X menos 50. Nada más. Es X menos 50. Al llenar todos los segmentos, te he explicado paso por paso. A llenar todos los segmentos, ahora te vas el dato de color amarillo. Solamente lo vas a reemplazar en el dato de color amarillo. Te dice el dato de color amarillo AD. Jóvenes, quiero que se fijen en el gráfico. ¿Cuánto vale AD para ustedes? Obsérvalo en el gráfico. AD, ¿cuánto vale? X más X de los 50. Ya. ¿Y eso no viene a ser X? Chicos, AD no es la línea de color azul y la línea de color azul en el gráfico no viene a ser X. Lo vamos a sumar, te dice de color amarillo, lo vas a sumar más CD. ¿Y cuánto vale segmento CD? AD, observa en el gráfico. X menos 50. X menos 50. Al sumar eso de color amarillo, que es AD más CD, ¿a cuánto lo tenemos que igualar? Para ustedes, de color amarillo. 150. 150. Siguiente. Siguiente pregunta. Quiero que se fijen, un ratito, perdón, esta nubecita anaranjada, lo que te estoy señalando. Abajito. Eso, ¿cuánto equivale toda esa nubecita anaranjada? Es una ecuación lineal. ¿Cuánto equivale todo eso? A 2X menos 50. Muy bien, eso se convierte en 2X menos 50. Ahí lo tienes. Eso es igual, Jonathan, a 150. Tenemos una ecuación lineal. Jóvenes, 2X, ¿a qué es igual para ustedes? 200, ¿sí o no? Por lo tanto, el ejercicio nos pide X. Ese 2 pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, decimos que X equivale, como escribió Daniel, equivale solamente a 100. Nada más. Siempre cuando tengan el dato de color amarillo, primero lo que tienes que hacer es llenar los segmentos que faltan. Como llené de la nubecita anaranjada el CD que viene a ser X menos 50. ¿Está bien? Ese es el problema número 6. El problema número 7 es igualito que el problema número 4. Es idéntico que el problema 4 y lo puedes hacer mentalmente. Lo puedes hacer mentalmente o si no, caballero con tu blog, pues resolver en tu blog. Aquí tienes el ejercicio número 7. Me escribe la respuesta, por favor, ¿cuánto sale? A ver, inténtelo, por favor. A ver, muy bien, John, muy bien, Anthony. A ver, muy bien, Daniel, Fabi, Cruz, ¿cuánto sale? Un ratito ya, un minuto más, chicos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que ya, muy bien si sale esa cantidad chicos, Fabiana, sale 3 Fabi, que pasó Fabi eso lo tienes que resolver a ver, rapidito nomás ya porque tenemos que hacer mínimo 16 ejercicios a ver, igualito a ver, al observar el gráfico si nosotros borramos este 12 borro el 12 ¿está bien? al observar ahí en el gráfico alguien de ustedes me puede decir ¿cuánto vale CD? ¿la distancia CD? ¿cuánto vale la distancia CD alumnos? 9 muy bien, es 9 porque si tú sumas 5 más 9 te tiene que salir el segmento grande que viene desde el 14 muy bien el ejercicio nos pide calcular BC esta distancia de color azul pero esa distancia nos damos cuenta que eso equivale a X lo llamamos X ahora, siguiente si nosotros borramos este 5 y ahora nos fijamos el número 12 nada más jóvenes ¿qué sucede si yo sumo X y sumo 9? esos 2 de color amarillo la suma de esos 2 de color amarillo ¿quién tiene que salir esos 2 de color amarillo en ese gráfico? para ustedes 12 12 muy bien entonces vamos a decir que X más 9 no tiene que salir el número 12 nada más Fabi por lo tanto si tienes alguna duda Fabi dime para poder explicarte ese 9 que está sumando pasa al otro lado a restar por lo tanto decimos que X ¿a qué es igual? X es igual a 3 muy bien Daniel muy bien Cruz esa es la respuesta ahí lo tienes entonces nos sale que viene a ser la alternativa C ahí lo tienes siguiente ejercicio nos vamos al problema número 8 el problema número 8 es igual que el problema número 5 es igualito ¿ya? y creo que lo puedes hacer vamos a reforzar un poquito más a ver aquí está el problema número 8 aquí está inténtenlo por favor y me mandan la respuesta ¿ya? 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 vamos a ver vamos a ver eso John Ana muy buenos días Ana ¿cómo estás Ana? muy bien Jonathan muy bien Daniel muy bien chicos muy bien entonces muy bien chicos entonces aquí nos damos cuenta Fabiana también en el gráfico nos pide calcular CD entonces nos está pidiendo esta distancia de color azul como yo no sé cuánto vale lo llamamos X a ver lo que no están comprendiendo segmentos lo llamamos X vamos a ver si sale uno pero al observar el gráfico el punto es observar si ustedes observan ahí en el gráfico ¿qué te das cuenta? que la distancia B con la distancia BC te dicen en el gráfico son iguales pero AB ya sabemos cuánto vale vale 2 entonces BC tiene que ser 2 eso es todo entonces jóvenes si yo sumo el 2 de color verde más el X esos 2 de color verde ¿quién te tiene que salir esos 2 de color verde? en tu pantalla lo que aparece ¿quién te tiene que salir esos 2 de color verde para ustedes? si nosotros sumamos 2 más X ¿quién te tiene que salir? no tiene que salir el número 3 por lo tanto decimos que X equivale a 1 ahí está esa es tu respuesta X vale 1 muy bien Daniel muy bien eso sale muy bien siguiente ejercicio siguiente ejercicio problema número 9 que es parecido que el problema número 8 Fabiana es igualito espero que lo resuelva Fabi aquí está el problema número 9 jóvenes Daniel yo cruz aquí está es igualito que el problema número 8 el ejercicio nos pide calcular la distancia MC observamos en el gráfico MC de color azul toda esa distancia de color azul Daniel cruz y lo llamamos que sea X ahí está resuelvan por favor y me describen la respuesta ¿cuánto sale? vamos a ver eso es online está bien pronunciado vamos a ver eso Jender chispas a ver ok Daniel chispas me han dicho 6 4 2 ojo te está pidiendo MC desde M hacia C esa distancia de color azul ni un momento te está pidiendo MB te está pidiendo MC Jonathan MC ahí está muy bien ya lo corregiste Jonathan ya Jender mira lo que te pide MC desde M hacia C muy bien Daniel jender chispas a H será hitch a jender chispas m chispas a competitor chispas a ya, muy bien Fabi lo máximo Fabi, muy bien si, sale 6 mira, sale 6 no sale 2, no sale 4 mira, al observar en el gráfico desde A hacia C, Fabiana Daniel Cruz, ¿cuánto vale desde A hacia C? en el gráfico lo que ves 8 8, muy bien jóvenes, ahí yo lo observa también de B hacia C, vale 4 por lo tanto, por instinto, ¿cuánto vale desde A hacia M hacia B, perdón ¿alguien me puede decir cuánto vale A B? desde A hacia el punto B ¿cuánto tiene que valer para ustedes? ¿y no es 4? 4, tiene que valer 4 muy bien, tiene que valer 4 porque 4 perdón, disculpen porque 4 más el otro 4 te tiene que salir 8 muy bien pero al observar en ese gráfico no nos damos cuenta que A M con M B son iguales por lo tanto ¿cuánto vale cada distancia de color verde para ustedes? ¿cuánto tiene que valer? 2, muy bien esa distancia tiene que ser 2 y esta distancia que tiene que ser también 2 muy bien porque es punto medio ya pero el problema no te pide M B el ejercicio nos pide X y no es cierto si nosotros sumamos el 2 de color celeste más el 4 de lo color celeste jóvenes la suma de 2 más 4 ¿quién te tiene que salir en esos dos segmentos para ustedes? 2 más 4 ¿qué segmento te tiene que salir lo que ves en tu pantalla? te tiene que salir el segmento X y justo lo que te pide X por lo tanto como dicen ustedes X equivale a 6 muy bien Fabiana muy bien Cruz muy bien Daniel esa es la respuesta sale 6 muy bien ¿la verdad? no es nada complicado es observar si tú observas bastantes los ejercicios te va a salir por eso también tienes que intentarlo ya vamos a ver el siguiente ejercicio vamos a subir un poco de nivel ya vamos a resolver el problema 17 vamos a cambiar un poco ya ya te he hecho repasar entonces vamos a hacer el problema 17 aquí tenemos el problema 17 a ver si nosotros nos damos cuenta te dice aquí la mayoría se confunde de este dato te dice que FM es igual a 5 veces MC alumnos siempre cuando tengas el dato en este caso nos dice aquí lo voy a transcribir FM ya te dice que FM S es igual S es igual a 5 veces 5 veces MC siempre cuando tengas este dato Fabiana Cruz Daniel el consejo es esto al que lleva el número tú le das un valor y el que lleva el número en realidad es MC ese MC tú le das un valor imaginemos que MC lo llamamos que sea una letra A está bien una letra cualquiera aquí va la pregunta si MC le llamaste A cuánto vale la distancia en ese dato la distancia FM Daniel Cruz Fabiana cuánto vale FM me pueden decir cuánto vale FM por favor 35 FM en este dato en este dato aquí 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 no estoy haciendo olvídate los datos que ves arriba ah perdón FM cuánto vale FM no viene a ser cinco veces A no viene a ser cinco veces A olvídate el siete un ratito este siete olvídate si es es treinta y cinco pero olvídate eso de ese dato yo te quiero hacer entender siempre cuando veas el dato que está en la nubecita anaranjada porque vas a ver ejercicio con ese dato el consejo es al que lleva el número en este caso MC tú le das una letra cualquiera un enunciado en este caso MC lo llamé una letra A por lo tanto en esta ecuación nos damos cuenta que FM va a ser cinco veces A está bien siempre cuando veas ese ejercicio acuérdate de eso ahora vamos a ver en el dato está diciendo que FM nosotros nosotros le llamamos una letra que viene a ser una letra A por lo tanto FM si tú observas FM cuánto vale esta distancia esa distancia vale cinco veces A está bien cinco veces A pero que nos damos cuenta en el dato que te da en este caso MC vale un dato te dice que MC vale siete ah ya decimos en vez de A vas a colocar que esto es siete entonces FM se va a convertir como me habías escrito treinta y cinco porque siete por cinco Fabiana es treinta y cinco ¿está bien? entonces el ejercicio nos pide dos veces multiplicado por FC eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio entonces reemplaza solamente lo tienes que reemplazar sería dos multiplicado por FC jóvenes en el gráfico lo que ves todo está en tu pantalla es observar geometría es observación alguien me puede decir cuánto vale FC en el gráfico lo que ves en tu pantalla muy bien Solange FC cuánto vale FC por favor muy bien Daniel muy bien Cruz es la suma de treinta y cinco más siete ¿no? por eso eso equivale a cuarenta y dos ¿sí? porque es treinta y cinco más siete por lo tanto decimos dos veces FC FC como dice por ahí ese es igual a ochenta y cuatro nada más ya siempre cuando tengas ese dato que está en la nuevecita naranja de arriba tú le das un valor un valor enunciado cualquier letra y te va a ayudar bastante ojo te va a ayudar ese procedimiento bastante muy bien ahí lo tienes ese ejercicio entonces vas a resolver espera un ratito voy a buscar si hay un parecido ahí igualito un ratito por favor un toco un toco un toco no hay ya vamos a ver el siguiente problema pensaba que había uno parecido para que usted lo intente pero estoy buscando no hay parecido siguiente vamos a ver el problema dieciocho aquí está aquí está el ejercicio dieciocho ahí lo tienes jóvenes esto de aquí de nubecita anaranjada como se le llama es el curso de aritmética eso se le llama una proporción geométrica y recuerda que así a tu profesor lo igualaba lo igualaba a una constante llamado k entonces que hacía el ocho lo pasabas a multiplicar y te encontrabas bd sucesivamente el cinco lo pasaba a multiplicar y encontrabas cuánto valía c y el dos pasa al otro lado a multiplicar con la k y encontrabas cuánto vale ab eso es lo que hacías en el tema de aritmética eso se le llama una proporción geométrica entonces vamos a encontrar cuánto vale ab cuánto vale b ac y cuánto vale bd jóvenes ab cuánto vale para ustedes 2k muy bien eso equivale a 2k aquí está dos veces k siguiente pregunta cuánto vale la distancia desde a hacia c para ustedes 5k muy bien eso equivale a 5k pero por instinto en ese gráfico cuánto vale bc 3k muy bien vale 3k lo máximo muy bien 3k siguiente pregunta cuánto vale bd desde b hacia d cuánto vale bd ok ok daniel 8k 8 veces k muy bien si bd vale 8 veces k cuánto vale cd 5k 5 veces k ahí está ya encontramos los segmentos pequeños nos dice el ejercicio que la distancia ad o sea que de a hacia d esa distancia de color azul nos dice que esa distancia fabiana nos dice que eso equivale a 30 o sea que la distancia de color azul nos dice que vale 30 como el problema número 4 como el problema número 5 jóvenes si nosotros sumamos 2k sumamos 3k y sumamos 5k esos segmentos pequeños de color amarillo quién te tiene que salir esos 3 de color amarillo si nosotros sumamos 2k si sumamos más 3 veces k y sumamos más 5 veces k esos 3 segmentos pequeños de color amarillo a cuánto lo tenemos que igualar fabiana jonathan daniel a 30 lo tenemos que igualar a 30 muy bien suma las k si nosotros sumamos la k eso es igual a 10 veces k si o no y eso equivale a 30 no fabiana al resolver esa ecuación alumnos cuánto tiene que ser k cuánto vale k para ustedes k tiene que ser 3 3 muy bien pero el problema no te pide k el ejercicio nos pide fabiana me está pidiendo traten de leer en tu práctica lo que pide nos pide calcular bc pero al observar el gráfico bc solamente si tú lo lo observas bc no viene a ser 6 veces 3 veces k perdón no viene a ser 3 veces k pero k ya encontramos el valor de k no daniel está en la nubecita anaranjada muy bien jonathan por lo tanto decimos que bc cuánto tiene que ser la distancia bc para ustedes 9 9 muy bien porque k vale 3 y 3 por 3 es 9 nada más muy bien fabi excelente fabi ahí está es eso siempre cuando vean chicos y chicas cuando vean el dato de la nubecita anaranjada en fracción solamente lo igualas a una constante k entonces ese 2 ese 5 y ese 8 lo pasas al otro lado a multiplicar por eso ab vale 2k por eso ac vale 5k y bd vale 8k siempre se trabaja con constante ya muy bien ese es el problema número 18 nos vamos al siguiente problema el problema número 20 ya un ratito por favor aquí está ya resuélvenlo por favor inténtenlo y me mandan la respuesta ya ya un ratito saludable boral un ratito y nos va a un ratito Y se dan cuenta, y se dan cuenta que no hay números. Profesor, no sé cuánto vale AB, no sé cuánto vale BM, no sé cuánto vale MC. Jóvenes, si no ves números, dale letras. Dale enunciados. Vamos a ver eso, Dani. Si ustedes no ven números, dale letras. Trabaja con letras. Segmento también se va a trabajar con letras. Ya. A ver. Vamos a ver eso, Daniel. Esperemos que salga esa respuesta, Daniel. A ver. Mira, lo que quiero decir, lo que quiero decir, te das cuenta que ya no es como los problemas anteriores que te daban datos, te daban cuánto valía AB o cuánto valía MC. ¿Está bien, Fabiana? En este caso, en este caso, no te da nada. Solamente te da este dato que AC más AB te dice que vale 18. Nada más. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es darle letras. A ver. ¿Qué sucede si AB, yo no sé cuánto vale, yo no sé cuánto vale en números, pero lo puedo dar una letra. ¿Qué sucede si AB, lo llamamos que sea una letra M? Minúscula. Porque yo no sé cuánto vale AB. No sé. ¿Está bien? Ahora, tampoco no sabemos cuánto vale BM. Desde B hacia M. Como yo no sé, lo voy a dar otra letra. Que sea una letra A minúscula. Tú lo puedes dar cualquier letra, Cruz, Fabiana. Pero en este gráfico, al observarlo, al observar en ese gráfico, ¿qué nos damos cuenta en ese gráfico? Que la distancia BM nos damos cuenta que es igual a la distancia MC. Eso nos damos cuenta. Por lo tanto, alumnos, ¿alguien me puede decir cuánto vale la distancia MC, por favor? ¿Cuánto vale la distancia MC? A. Muy bien. Tiene que ser A. Eso es todo. Claro, muy bien. Pesadilla. Muy bien. Entonces, al darle ese dato enunciados, ahora te vas a dar, te vas a observar el dato de color amarillo. Lo vas a reemplazar nada más porque ya llenaste todos los segmentos, Fabiana. Entonces, lo reemplazamos. Observando al gráfico, te dice AC. ¿Cuánto vale en el gráfico la distancia desde A hacia C? M. Obsérvalo. M más 2A. Muy bien. Aquí colocamos M más 2 veces A. Está ahí bien, Cruz, Fabiana. Lo tenemos que sumar, te dice el ejercicio de color amarillo del dato, ¿más quién? Más AB. Observa, Cruz, Fabiana, Daniel, ¿cuánto vale el segmento AB? M. Muy bien, M. Y te dice que eso de color amarillo, te dice que ese es igual a 18. Ahí está. Resuelvan, resuelvan, jóvenes, esta nubecita naranjada. En esa nubecita naranjada, todo eso aquí es igual. Al observar en la nubecita naranjada, ¿cuánto te queda? 2M más 2A. Lo máximo. Igual a 18. Muy bien, entonces decimos que 2M más 2 veces A, lo máximo, Daniel, 2 veces A, eso es igual a 18. Chicos y chicas, en esa ecuación que 2M y 2A y 18, Cruz, Fabiana, ¿qué se puede? ¿Se puede simplificar esos tres números? ¿O no se puede simplificar? Sí, sacando mitad a todos los tres. Muy bien, a los tres vamos a sacar mitad, mitad de 2M, mitad de 2A y mitad de 18. Al sacarle mitad, Cruz, al sacarle mitad, te va a quedar esto, Fabiana. Mitad de 2M nos damos cuenta que es M. bajamos el signo más. Mitad de 2A viene a ser A. Bajas el signo igualdad. Mitad de 18 viene a ser 9. O sea que nos damos cuenta que M más A es igual a 9. pero el problema nos pide, nos pide calcular o hallar, nos pide calcular la distancia AM. Observa en el gráfico. Alguien me puede decir cuánto en el gráfico lo que ves en tu pantalla, cuánto vale el segmento AM, por favor. M menos más A. Muy bien, AM vale M más A. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. O sea que nos pide M más A. Pero M más A, Fabiana, Jonathan, ¿sabes cuánto vale? Está en la nubecita rosada. Por lo tanto, AM aquí es igual para ustedes AM. Eso equivale a 9. Nada más lo reemplazas en la nubecita rosada porque M más A vale 9. Lo estoy reemplazando. Eso es la respuesta. Siempre cuando tengas ese tipo de ejercicio, cuando no te da ningún dato, no te da ningún número, está bien, cuando no te da ningún número, dale letras. Trabaja con letras porque te va a dar así ese dato. No te va a dar cuánto vale AB, no te va a decir cuánto vale MM o MC. Dales letras. Y al último lo reemplazas el dato que te da de color amarillo. Muy bien. Siguiente. Siguiente, jóvenes. Siguiente. Vamos a resolver el siguiente. Un ratito, por favor. Un ratito, jóvenes. vamos a ver necesariamente lo tienes que graficar. Pero si deseas yo lo grafico. A ver, un ratito, por favor. aquí está el problema 19. Nos dice sean los puntos consecutivos A, B, C y D. ¿Está bien? Lo que tienes que hacer vas a ubicar tu segmento. Ya ubicamos nuestro segmento y ubicamos los puntos que nos dice el punto A. Nada más, así se grafica. A, B, que dice que viene a ser C y que viene a ser la letra D. Ya, listo, ya está graficado. Ya, ya lo tienes. Ahora sí, resuélvelo, por favor. Y me escribe la respuesta, ya. Inténtalo, Fabiana, Jonathan, Daniel, resuelve, por favor. Ahí lo tienes. Gracias. 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 Vamos a ver, mira. Ya. Mira aquí. A ver, jóvenes, se hicieron un mundo ustedes. Es igualito como en los problemas anteriores. No sé para qué se hacen un mundo. Mira, a ver, te da un dato. Vamos a aprovechar el dato. El primero nos dice, mira, Daniel, Jonathan, Fabi, ya vamos a terminar la clase, vas a tener práctica. Nos dice que la distancia A, B, aquí lo voy a transcribir, A, B, eso es igual, eso es igual a la distancia BD. Y también nos dice que eso es igual a tres veces, tres veces la distancia C, bien. Ya. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando tenía este dato en la nubecita rosada? ¿Qué se hacía? ¿Recuerdan? Jonathan, Fabi, Daniel, ¿qué se hace ahí en esa nubecita rosada? Vamos, activen su audio. ¿Qué se hace? Les dije que le tenía que dar un dato, un enunciado, pero ¿a quién? Al que lleva el número, Jonathan, Fabi, Daniel. ¿Quién lleva el número? Ahí ves el tres, o sea que el segmento CD. Si CD lo llamamos un dato, un enunciado, si CD lo llamamos una letra, que sea una letra B. Aquí está. Por lo tanto, ahí en ese dato, lo que observas, nada más, no te compliques. ¿Cuánto vale el segmento BD para ustedes? ¿Cuánto vale el segmento BD? ¿Me pueden decir cuánto vale el segmento BD? Daniel, ¿cuánto vale BD, Daniel? ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿B? Tres veces B. Nada más. Es eso. Eso es lo que tienen que hacer. Siempre cuando tengas ese dato de la nuevecita rosada, recuerda que tiene el número, tú le das un valor cualquiera, Fabi. CD le llamé B, por lo tanto, BD va a ser tres veces B. Pero siguiente, todavía no termino. Jóvenes, ¿nos damos cuenta que AB, te dicen el dato, es igual a BD? Ah, ya. Por lo tanto, aquí va la pregunta. ¿Cuánto vale para ustedes AB? ¿Cuánto vale la distancia AB? Vamos a ver eso, Yanni. ¿AB cuánto tiene que ser? Es igual con BD, jóvenes. No viene a ser tres veces B. Nada más, déjalo activado. Cruz, ¿estás vivo? Jonathan. Sí, profesor, estoy vivo. Cuidado que te dé derrame, cuidado, ya. ¿Qué? ¿Cómo? Cuidado que te dé un derrame ahí. A ver, entonces, entonces, nos vamos al gráfico, nos vamos al gráfico, nos damos cuenta que la distancia AB, ahora sí lo vas a llenar, AB, nos damos cuenta que viene a ser tres veces B. Ahí está. Siguiente, CD, CD, nos damos cuenta que viene a ser B. Ahí está. Y BD va a ser tres veces B. O sea que BD va a ser tres veces B. Pero, jóvenes, BD, un ratito, BD es todo esto, que va a ser tres veces B. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto vale ABC? Dos veces. Muy bien, vale dos veces B. Eso es todo. Así se llena segmentos. Tú tienes que llenar con los datos que te da. O sea que eso viene a ser dos veces B. Ahí está. Se terminó el problema. Eso es todo. Entonces, nos pide calcular CD y justo CD, al observar el gráfico, es B. Pero también nos da un dato fundamental. Te dice que AB vale 24. O sea que, desde A hacia D, esa distancia, te dice que vale 24. Como el problema número 4, como el problema número 5, no es cierto, no es cierto, si nosotros sumamos 3B, sumamos 2B, y sumamos B. Esos tres de color verde, ¿quién te tiene que salir esos tres de color verde para ustedes? Tiene que salir 24. claro, muy bien, lo máximo, Daniel. Entonces, sumamos que 3B, que 3B, más B, más 2B, perdón, más B, Fabiana, espero que estés escuchando, Fabiana. Eso, eso, no tiene que salir todo eso 24. Al resolver, al sumar las B, al sumar las B, nos damos cuenta que 6 veces B, 6 veces B, ese es igual a 24. Por lo tanto, nos damos cuenta que el valor de B vale 4, ¿sí o no? O sea, si B vale 4, ¿ya? Si B vale 4, te he tratado que, a tiendas, te he tratado de explicarte paso por paso, ¿ya? O si no, yo con gusto lo resuelvo de frente, corto, pero te he tratado que aproveches cuando tienes este dato de aquí. Entonces, el ejercicio nos pide, nos pide calcular CD. Entonces, aquí escribimos, nos pide, nos pide la distancia CD. ¿Cuánto vale la distancia CD? Vale B. B. ¿Y B cuánto vale? Cuatro. 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 Nada más. Muy bien. Eso es todo. Profesor, dime qué es lo que. No, más que una pregunta, es una duda. Este, profesor, este, al momento de reemplazar el CD, B, D, ya B, este, puede tomar cualquier otro valor, o sea, no, no solamente que tomar B, puede tomar A, o C. Cualquier letra, mi estimado, cualquier letra. Ah, ya, muchas gracias, profesor. Siempre cuando tengas ese dato de arriba, un ratito, perdón que te acorde, ese dato de arriba, el de aquí, esto de aquí, de color celeste, que ahorita aparece en tu pantalla. Siempre cuando ese dato, acuérdate, Fabiana, Jonathan, Daniel, al que lleva el número, tú le das cualquier letra, el que lleva el número, fíjate quién tiene el número, es el 3, y a su costado está CD, el CD, tú le vas a dar una letra a cualquiera, puede ser X, B, cualquier letra, en este caso, yo le llamé B, si C es B, vale B, entonces B, D, me doy cuenta que es 3 veces B, por eso, coloco aquí, que B, D vale 3 veces B, pero como es igual a AB, o sea que estos dos, tienen que ser iguales, por eso, AB vale 3 veces B, es eso, ya, ahí lo tienes. Ya, profesor, ya, claro, es dependiendo, Aldo, también, tú puedes darle X, Y, Z, dependiendo, cualquier letra, ustedes lo pueden dar, muy bien. Y profesor, una pregunta más, profesor, si es, ¿qué pasa si es que, en un momento, por ejemplo, en un problema, nos da 13D, en vez de dar al final, nos da al comienzo, por ejemplo, nos da 13D, es igual a AB, y es igual a BD. Igual, es lo mismo, está al revés, nada más, es lo mismo. O sea, si igualaría lo mismo, todo el, claro, porque si tú me dices 13 veces, 13 veces, ¿qué? CD, es igual a, y eso no me lo cambio, el último, claro, pues, lo pongo al primero, y toda esa cosa. Exacto, porque si CD, tú le llamas cualquier letra, lo llamamos A, entonces, AB, ¿cuánto viene que ser? 13 veces A. Ah, o sea, no importa si está al principio, claro, no importa, no importa, porque te va a salir lo mismo, solamente, siempre, cuando tengas el dato, al que lleva el número, tú dale un valor, un enunciado, ¿está bien? Ya. Muchas gracias. Ya, ok, entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio, el último ejercicio para tomarse su práctica, ¿ya? El último ejercicio. De pasada vayan a almorzar, son las 12. ¿Cómo es que practicas, profe? No. Como el día jueves, pues el día jueves, también te tomé práctica. Ah, el quiz. Claro. Por primera vez, si yo he hecho el quiz, no lo entiendo muy bien a esa cosa. Pero ya estás registrado, ya. Es lo bueno. Ahí ya. Fabi, ¿qué has cocinado, Fabi, el día de hoy? Cocinas, ¿no, Fabiana? Me imagino que cocinas. No, casi nunca. ¿No cocinas? Oye, Fabi, te vas a morir de hambre, ¿eh? Pues imaginar no cuesta nada. ¿Ah? Me piensas que cocinabas, Fabiana. No, todas las cosas son más fáciles. Pero, pero si te defiendes o no te defiendes. Ah, no. Nada, uy, Fabián, que te diseñe. Más adelante, cuando vivas sola, ¿sí? ¿Qué vas a dar con él, Fabián? Se va a hacer cosas sencillas, nada más. Ah, ya, cosas sencillas. Ay, ya, güey. Listo, aquí lo tienes. Te dice, sobre una recta, se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D. Ahí está. Te da el dato justo, te da este dato, te dice que C, D es igual a siete veces A, B, te pide calcular B, C, y este dato, el que está en la nubecita anaranjada, lo reemplazas al último. Ese es al último. Primero, tú tienes que llenar los segmentos vacíos, ¿ya? A ver, inténtelo, por favor, le doy dos minutos. Inténtelo, agarren un blow, una hojita, es el último ejercicio. ¿Sí? 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 Hoy como hace calor, el ceviche se da muy bien. Profesor, el calor es momentáneo, después se nubla y llueve. Pero aquí en Lima, terrible calor hace. Listo, a ver, empezamos. Nos dice Jonathan, Fabi, y mi estimado Daniel, te dice que C, D, C, D, eso es igual a siete veces A, C. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, es darle un valor al que lleva el número. O sea, que AC, lo llamamos que sea una letra B. Puede llamarle cualquier letra. Si AC, lo llamé B, ¿cuánto vale CD? Para ustedes. Siete B. Muy bien, entonces decimos que CD, que CD, eso es igual a siete veces B. Entonces, te vas al gráfico. Entonces, nos damos cuenta, está en el gráfico CD. Ah, ya, CD, lo observaste CD, te dice que esto vale siete veces B. Ahí está. También nos damos cuenta que AC, que la distancia AC, vale A. O sea, que toda esta distancia, vale A. El ejercicio nos pide calcular BC. Y al observar BC, yo no sé cuánto vale BC, lo llamamos otra letra, que sea una letra X. Ahí está. Había un ejercicio. Mira, voy a borrar esto. Ya. Jóvenes, te hice a un ejercicio con números y con letras. Si usted se acuerda. Mira, AC vale A, BC vale X. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale la distancia AB? Esa nubecita de color rosado. Se olvidaron. Ya. Te trabajo con números. ¿Te acuerdas que te dije que esto vale cuarenta? A A menos X. Muy bien. Y esto vale diez. Te dije. Y te pregunté, ¿cuánto vale esta distancia? Me respondieron rápido treinta. Me dijeron treinta. Y le pregunté por qué. Porque me dijeron que vas a restar el mayor cuarenta, Fabiana. Lo restamos menos diez. Y eso, por eso te salía treinta. Con números y con letras es lo mismo. Es lo mismo, Daniel. Observar el gráfico, Fabiana, Jonathan. AC vale A. BC vale X. Por lo tanto, ¿cuánto vale la nubecita rosada? ¿Cuánto vale? A menos X. Ahí está. Lo que me habías dicho, Daniel. Ahí está. Listo. Se terminó el problema. Voy a borrar esto. Ahí está. Al llenar todos los segmentos, Fabiana, al llenar todos los segmentos, primero ustedes tienen que llenar todos los segmentos vacíos. Ahora, al llenar todos los segmentos, te vas al dato. Te dicen el dato, te dice que B de la nubecita anaranjada, que B de menos siete veces AB. te dice que eso es igual a 40. Vamos a ver eso, Daniel. Entonces, solamente lo tienes que reemplazar. Es reemplazarlo. Nada más. Empezamos. Observa en el gráfico. No te vayas por otro lado. Pregunto. ¿Alguien me puede decir cuánto vale B de en el gráfico? X más siete B. Muy bien. Eso vale X más siete veces B. Ahí está. Bajamos el signo menos siete veces. Abro paréntesis. ¿Cuánto vale segmento AB? Lo tienes en tu pantalla. A menos X. A menos X. Aquí está Fabiana, Jonathan, A menos X. Y eso lo igualas a 40. Tiene que aprender a resolver bastante ecuaciones. Ahora, este siete, ustedes saben, con el paréntesis se está multiplicando. O sea, que va a entrar a multiplicar con el A y entra a multiplicar con el X. Pero, 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 este siete a su izquierda está negativo. Si está negativo, si está negativo, o sea, al pasarle a multiplicar con A menos X, va a cambiar de signo. Tenga mucho cuidado. Cambia de signo. Entonces, lo que quiero decir es que se va a formar X bajo el siete veces B. ¿Ya? Ahora, el siete de color amarillo va a entrar al de color verde de los paréntesis. Convierte en menos siete veces. Un ratito, 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 ratito. Un ratito. Aquí es A. Discúlpeme. No me había, aquí es A. Un lapsus. Aquí le llamé A. Un ratito, ratito. No me habían corregido. Esto le llamé una letra A. O sea, que esto va a ser siete veces A. Lo estoy corrigiendo, ¿ya? Para que salga el problema. Entonces, esto va a ser siete veces A. Ya, ahora sí. Entonces, el siete de color amarillo pasa al otro lado a multiplicar. Claro, claro, Hilda. Recién me doy cuenta, Hilda. Entonces, pasa a multiplicar sería menos siete veces A. Ahí está. Pasa a multiplicar, pero cambia de signo. Se convierte en más siete veces X. Eso es lo que hace el signo menos. Pasa, va a cambiar de signo. Nada más. Ese es igual a cuarenta. Nos damos cuenta que siete A positivo con siete A negativo se van. A irse te queda X más siete X. Nos damos cuenta que eso equivale a ocho X. Muy bien. Y eso lo igualamos a cuarenta. Claro, Jenny. Por lo tanto, en esta ecuación X equivale a cinco. Y nos pide BC y justo BC es X. O sea que X vale cinco. Nada más. Siempre cuando tengan así, jóvenes, llenen primero los segmentos. los segmentos pequeños. Llenen todo y luego lo tienen que reemplazar al dato de la nubecita anaranjada. Muy bien, chicos. Me excedió diez minutos, pero no importa. Entonces, te voy a tomar una práctica. Ahorita te mando el enlace. Un ratito, por favor. Solamente son cinco preguntas, nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. Un rato. Calor, calor. Ya, ya lo tengo el link. A ver, te voy a mandar primero en el chat del Zoom. aquí está. Y te voy a mandar al grupo de WhatsApp también, por si en caso. Ahí está. A ver, ingresando. Ya, ingresando, chicos. Listo. Bueno, jóvenes, me retiro. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen su domingo de salir con la familia. Hagan caso a sus padres. Siempre tienen la razón. ¿No? Cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.